Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer aún brilla en mi Aquel recuerdo del ayer nunca pensé Que prescindieras tu de mi hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer Por favor herida regresa Yo te juro que cambiaré Y no me serás mi amante Y mi mujer Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Creí tener Tu corazón en mi poder Y resulté Yo le he hablado Ya tuve si quisiera ser El que te besa ahora mujer La realidad Mira para lo que quedé Pobre loco enamorado Que te perdió por creer Que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Antes no querías Darme cuenta Pero ya se te despide Te pido ¿Qué voy a hacer? No vuelvas con mi querer O moriré Ay, ay, amor, no sé No vuelvas más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No vuelvas más con mi querer Hoy yo deseo como nunca antes Por eso te pido Me des un chance Si quiero mismo Piensas en mí Aparta el orgullo Y regresa aquí De todos los días Tú eres mi sol Sin ti sola hay noches En mi corazón Vivir sin ti Es un castigo Please, nena Vuelve conmigo Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Esto no es un juego Lo mío vencer No vuelvas conmigo Mi corazón se rompió Sin ti wholly más consigue No vuelvas conmigo CC por Antarctica Films Argentina